Vuelve. Tú vuelves delta. Vuelves. Sabes, camarero. Carlos, habla más despacio. Usted prueba el vino tinto. Usted prueba el vino tinto. El vino tinto. Usted prueba el vino tinto. Ana. Ana. En página 8. Señorita López, señorita López, señorita López, señorita López, vuelva el lunes. Vuelva el lunes. Habla más. Habla. De Sara. Abre el libro en la página. Abre el libro en la página 2. Señora, hable en inglés. Señora, hable en inglés. Señora. Hable. Abre el libro en la página 2. 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 Gracias por ver el video.